En la computadora. Bueno, perfecto. Entonces, ¿de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Definitivamente vamos a hablar de un tema súper importante y es el tema de análisis de la competencia. El analizar la competencia en YouTube es muy importante. Tú tienes que saber exactamente de qué están hablando tus competidores, de qué está hablando tu competencia. Bueno, lo llamamos competencia, pero en últimas no es tan competencia. ¿Por qué? Porque en últimas ellos son los que te van a dar a ti las pautas que debes seguir para tener un canal exitoso. ¿Pero qué pasa? Cuando tú ya has escogido o has hecho el análisis de tu nicho, que también lo vamos a aprender en el curso y demás. Recuerda, esto es solamente clases de apoyo del curso. El curso está ya subido en Hotmart. Estamos esperando que nos aprueben para darles acceso a todos ustedes totalmente gratis al curso. Cuando tú ya has analizado la competencia, vamos a ver aquí unos chats, a ver qué dice por acá. Si te escuchamos, perfecto. Ok. Cuando tú ya has analizado la competencia, el nicho, perdón, tienes que empezar a analizar la competencia. Porque muy probablemente lo que tienes que saber es si tu nicho genera dinero, ¿verdad? Porque es que una cosa es tener un nicho donde sea un océano azul, que en los que saben de marketing y hablan de un océano azul, es un nicho que pues que nadie ha acogido, ¿verdad? Pero pueda que tengas un nicho que nadie haya acogido, pero que definitivamente no genere dinero, no genere dinero. Y aquí pues la intención obviamente es generar dinero. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues hay herramientas como por ejemplo VidaIQ, como por ejemplo Social Blade y gratuitas. Vamos a utilizar herramientas gratuitas. Vamos a utilizar algunas herramientas que nos pueden ayudar a saber exactamente de qué están hablando nuestros competidores. Y son dos herramientas muy sencillas. Dos herramientas que te van a decir exactamente qué es lo que están haciendo ellos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues vamos a ir al navegador. Vamos a ir al navegador directamente. Vamos a ir al navegador. Definitivamente yo no estoy transmitiendo en Facebook. Parece que se cayó la transmisión en Facebook. Parece que la transmisión en Facebook se cayó. Lástima porque yo quería que muchas personas... Ah, ok. Aquí parece que ya la reanudamos. Ok, sí, ya. Aquí ya renovamos la transmisión. Yo voy a compartir, yo voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Aquí vamos a compartir aquí mi pantalla. Aquí a Opera. Perfecto. Vamos a compartir acá. Y vamos a ver una de las aplicaciones o de los software o páginas más importantes para hacer el análisis de la competencia. Se llama socialblade.com. Y miren que hoy encontré un nicho súper interesante. Hoy encontré un nicho súper interesante. Y precisamente tengo a mi hijo trabajando en el tema. ¿Por qué? Porque es un nicho, es un nicho que te va a ayudar a ti, que te va a ayudar a ti. Vamos a entrar por... Vamos a hacerlo por otro lado. Discúlpenme un segundo. Vamos a hacerlo por otro navegador que es Google Chrome. ¿De acuerdo? Por Google Chrome lo vamos a hacer. Y vamos a entrar aquí, aquí. A ver, vamos a ver. ¿Por qué por Google Chrome? Porque se adapta un poquitico más y porque aquí tengo otras herramientas que podemos utilizar. Ok. Entonces, socialblade es una herramienta y como les decía, encontré un nicho súper importante, súper importante. Y aquí es bien gracioso porque este niño, sin saber nada de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros vamos a aprender, pues inmediatamente tiene toda la información, tiene todas las visualizaciones que quiere con un tema que ustedes dirán, ¡Wow! Pero es increíble la cantidad de visualizaciones. Yo creo que este niño mantiene su familia, ¿verdad? Yo creo que este niño mantiene su familia. Vamos a ver si nos aparece aquí en pantalla. Y es precisamente este, este, este canal. El canal se llama One Kids Music. One Kids Music. Y está dentro de todos los parámetros de derechos de autor. Está perfecto. Está perfecto. Lo que hace este canal, por ejemplo, vamos a analizar, digamos que yo tuviese un canal de música de niños o de niños que hicieran música o el tema, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar exactamente qué es lo que está haciendo. Si yo tuviera un canal, porque voy a hacer un canal de esto, voy a hacer un canal de esto, se los voy a mostrar. Ya tengo a Juan Nicolás trabajando en el tema de aprender a tocar la flauta o por lo menos aprender algunos temas. Ahorita se los voy a mostrar y verán qué le está trabajando en ese tema. ¿De acuerdo? Ya les traigo a Juan Nicolás para que lo vean, que él está trabajando en ese tema. Para que vean que es que hay que tomar acción. Juan Nicolás, ven. Rápido, trae la flauta. Llamen un segundo, por favor. Yo les voy a mostrar que el tema aquí es tomar acción y utilizar todos los recursos. ¿Qué hiciste a la flauta? Ok, vas a tocar la canción que te estás aprendiendo aquí en cámara, ¿listo? Espérate aquí. Aquí, a ver, vas a aprender. Vamos a dejar de compartir. Vas a tocar ahí, a ver. A ver, ¿cómo es que lo haces? Hágale, pues, listo. Ciérreme ahí. Ok, listo. Entonces, ya tengo a Juan Nicolás como trabajando en el tema, ¿verdad? Yo sé que le falta mucho. Yo sé que es muy complicado que Juan Nicolás de aquí a dos días lo haga. Pero muy seguramente en una semana ya estará haciendo este tema. Y pues vamos a analizar este canal. Este canal es muy importante porque es un canal que tiene ya más de 400 mil suscriptores. Tiene exactamente... Vamos a ver el chat. Nos están hablando por el chat. Así se empieza. Claro que sí. Todo es tomar acción, Antonio. Todo es tomar acción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar este canal precisamente, ¿verdad? Vamos a analizar este canal. Este canal se llama Juan Kids Music y yo voy a hacer un canal exactamente igual, pero con lo que yo sé hacer. Si ustedes se ponen a pensar y a mirar, pues, el chico, quizá el papá, pues, no sabe mucho de SEO ni de posicionamiento de videos. Pero aquí hay algo bien interesante que les voy a mostrar. Cómo ellos se apalancan entre canales. Y este canal que está generando 4200 dólares, que creería que son más o menos el doble, normalmente es el doble. 4200 dólares mensuales. Un niño que toca la flauta. ¿Cuántos videos tiene? 17 videos nada más. 4200 dólares. Imagínate. ¿Qué harías tú con 4200 dólares mensuales, no? ¿Verdad? Y miren la cantidad de suscriptores que tiene. 7500, 11000, 8000. Mira. Y está haciendo aproximadamente entre 200 y 300 dólares diarios. ¿Ok? Entonces, pues, esto está de locos. Ha crecido muchísimo. El canal lo crearon en los Estados Unidos. En el 2019. Pero solamente tiene 17 videos. ¿Y cuáles son los videos que tiene Juan en este caso? Vamos a ver. En este caso tiene música con calma. Una canción, el taqui-taqui, calma. Otro trago en flauta. Mil preguntas en cinco minutos. La pantera rosa en flauta. Tusa en flauta. A ver si lo alcanzan a escuchar. Vamos a ver. Vamos a ver si lo alcanzan a escuchar. Y si no, pues, entren al canal de este chico. Pero lo que les quiero mostrar es cómo el papá que está detrás de este tema sabe para dónde va. Está publicó lento mi internet. Me disculpan. Ahí está. Videos súper cortos, además. Videos súper cortos de dos minutos. Imagínate, ¿será que tú no puedes hacer algo similar con el acordeón de tu hijo? Si tienes un hijo que sabe el acordeón. O sabe el akelele o algún otro instrumento. Y lo gracioso no es eso. Lo gracioso no es eso. Lo gracioso es que es un montaje. Y ustedes me dicen, ¿cómo así que es un montaje? Sí. El chico, el chico no está tocando ahí la flauta. Hace la mímica de que está tocando la flauta, pero él no está tocando la flauta. Hay una producción de fondo. Hay una producción de fondo. Yo les voy a dejar a ustedes este video en el chat. Los que están en Zoom, porque como ustedes saben, en Zoom yo les voy a dejar ese video para que ustedes lo analicen. Y se den cuenta que el chico no está tocando la flauta, ¿verdad? Él no está tocando la flauta. Es otra persona que hizo todo el montaje. Que montó, hizo la producción del video y montó el video. Un millón cuatrocientas sesenta y tres mil cuatrocientos cuatro visitas. Cuatrocientos cinco con la que acabo de hacer. Imagínate eso. Pero aquí no va lo interesante del caso. Cuando tú sabes hacia dónde va tu público. Cuando tú sabes exactamente hacia dónde va tu mercado. Cuando tú sabes exactamente cuáles son los videos que tienes que hacer. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues, que vas a crecer de manera exponencial, ¿verdad? Treinta y nueve millones de visualizaciones durante casi un año, un año y medio, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Pues, que mira los resultados. ¿Y qué va a seguir pasando? ¿Qué va a seguir pasando? Pues, que no contentos con esto, el padre de Juan, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo una idea genial. Dijo, a mi hijo, además de esto, ya tengo la opción económica de poderle comprar lo que él quiera. Yo le puedo comprar a él lo que él quiera. Entonces, le voy a crear otro canal. Le voy a crear otro canal que es de juegos gamer. Y le hizo otro canal. Y lo vamos a ver. El mismo chico, apalancado, apalancado, apalancado con el canal principal. Apalancado con el canal principal. A ver, vamos a ver. Le creo otro canal que es Juan Kids, pero ya no Music, sino Gamer. Gamer, señores. Juan Kids Gamer. Con 14,500 suscriptores. 14,500 suscriptores. Y vamos a ver cuánto gana aproximadamente este canal. Vamos a ver, porque en realidad a este no le he hecho mucho. Ok, aquí está el canal de él. Imagínate. Y este chico tiene 24,000, 30,000, 115,000, 100,000, 85,000 reproducciones. Ya tiene el canal totalmente monetizado. Y aquí vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿vale? Qué fue lo que pasó con este canal. Y es un canal que está generando 82 dólares. Yo le pongo el doble, más o menos 160, 170 dólares. Pero ya va a empezar a generar mucho más. Porque mira, eso lo hacía hace unos días. Dos dólares, tres dólares. Ya van seis dólares diarios, ocho dólares diarios, seis dólares diarios. El promedio son tres dólares. Serían 90 dólares. Serían más o menos 200 dólares. Nada más con este canal. ¿Cuántos videos tiene? Únicamente seis videos. Entonces, ¿cuál es el análisis que tú tienes que hacer de tu competencia? Supongamos que vamos a hacer un canal como el de Juan Kids Music, por ejemplo. Como lo que vamos a hacer nosotros. Yo tengo que identificar cuáles son los competidores más fuertes. ¿Cuáles son los competidores más fuertes en este canal, verdad? Pero yo no me puedo poner a competir contra ellos. Tengo una estrategia dentro del curso para aumentar los seguidores en la medida en que vamos siendo cada vez más fuertes. Entre más débiles somos, es más difícil competir. Cuando vamos cogiendo más fuerza, vamos siendo más fuertes, pues es más equilibrada la cosa. Sin embargo, nos podemos apalancar. Ojo con lo que estoy diciendo. Nos podemos apalancar de canales grandes. Nos podemos apalancar de canales grandes. Entonces, básicamente les vamos a robar visualizaciones a estos canales. Quiero ver cuántas personas comparten este video en este momento. Porque esas personas van a tener acceso gratuito al curso. Vamos a ver qué pasó con mi Facebook. Vamos a ver. Van a tener acceso gratuito. Porque es que definitivamente empecé a sacar gente de Facebook precisamente por eso. Porque hay gente que no reacciona. No sé qué pasa, verdad? Vamos a ver qué pasa aquí. Este joven la tiene absolutamente clara. Entonces, si yo llego y busco en YouTube otros canales similares a ese, verdad? Era un nicho totalmente desatendido. Era un nicho donde nadie estaba. Quién se iba a imaginar que un niño tocando una flauta. Además, que ni toca la flauta. Que es lo que más risa me da. Es un montaje. Es un montaje. Pareciera que la toca. Sí se saben las notas. Pareciera que las toca, pero no las toca. Las toca otra persona. Sobre un ritmo. Sobre un ritmo. O una pista, verdad? Sobre una pista. Y definitivamente la está rompiendo. La está rompiendo. Imagínate que se da el lujo de subir videos. Más o menos cada tres meses. Desde Julio Díaz fue su último estreno de video. Y pues definitivamente esto es la locura. Hola Jorge Alberto. Triana. Buenas noches. Vamos a ver cuánta gente está conectada en estos momentos en Facebook. En Facebook. Porque es que definitivamente esto me está fallando un poquito. Me está. Ok. Tres personas conectadas. A veces es triste ver este trabajo así de fuerte que estamos haciendo. Y encontrar que hay pocas personas conectadas. Pero no importa. Vamos a seguir adelante hasta lograr la suficiente cantidad de personas para que accedan a un curso totalmente. Imagínate. Si eso es gratis, ¿cómo sería pago? ¿No? ¿Verdad? Entonces pues de locos. Entonces. Aquí está otra vez. Bueno, en fin. Este joven está haciendo aproximadamente. Está haciendo aproximadamente. Ok. Ya. Está haciendo aproximadamente 4 mil a 5 mil dólares mensuales. Y sé que es mucho más. Sé que es mucho más. Puede llegar a mucho más. Entonces digamos que yo voy a hacer un canal de este tipo, ¿verdad? Entonces. Niños tocando flauta. Niños. Entonces. Niño. Flauta. Despacito. ¿Listo? O la tusa o alguna cosa. ¿De acuerdo? Despacito en flauta. Tocando despacito. Mira esto. Tres millones de visualizaciones. Despacito. Despacito Luis Fonsi en flauta. Mira. Mira esta locura. Músico. Ocho millones. Imagínate esta locura. La tusa en flauta. Dulce. Fácil. Tutorial. Con animación. Easy Flaut Recorder. Mira esta locura. Dance Monkey en flauta. Mira esta locura. Mira esta locura. Inclusive. Si tú quieres hacer un canal. Y no quieres que tu hijo salga en cámara. Pues sería ideal que lo hicieras de esta forma. Mira. Estoy mostrando un nicho súper, súper. ¿Qué es lo que tiene él? Unas imágenes. Y las va cambiando de acuerdo a que van cambiando las notas. Me imagino. No sé. Apenas veo esto. Pero imagínate este. Mira. Está monetizado. Mira. Aquí hay monetización. Está totalmente monetizado. Qué locura. Qué locura de nicho, señores. Es un nicho para trabajar. Para trabajarlo inmediatamente. Toma acción. Te estoy dando un nicho ganador. Te estoy entregando en tus manos un nicho ganador. La joya de la corona. Mira. Te estoy entregando un nicho que a esta persona. Vamos a ver a esta persona cuánto le está generando. A esta persona le puede estar generando este nicho. Este nicho le puede estar generando. Entonces ya vamos a ver aquí en Social Blade cuánto le está generando este nicho a esta persona. Ok. Entonces ya tenemos dos canales. Dos canales que sería este. Vamos a buscar el de Dance Monkey. Y este que también está en Dance Monkey. ¿No? La misma canción. ¿No? Porque tú no puedes hacer un análisis de competencia en diferentes canciones en este caso. ¿Ok? Entonces lo que tienes que saber es exactamente cuáles son tus competidores más grandes. Digamos que estos son tus dos competidores más grandes. Lo que yo te recomiendo es que instales una extensión que se llama Keywords Everywhere. Keywords Everywhere. Se llama la extensión de Chrome. Y esta extensión también la puedes combinar junto a BitIQ. BitIQ también es otra muy buena extensión. Con Keywords Everywhere vas a poder ver las métricas o por lo menos vas a poder ver cuáles son las palabras clave que está utilizando esta persona para posicionar su video. Mira, aquí están todas las palabras clave. Estamos viendo cuál es el título y obviamente cuál es la descripción. Muy pobre la descripción. Podríamos mejorar palabras clave, título y descripción. O sea que podríamos estar antes que él si tuviéramos todo listo para poder trabajar. Aquí hay otra cosa bien importante. Tiene los comentarios desactivados. Y esto sí que es un problema, la verdad. Es mejor tenerlos activos, ¿verdad? Mira esto, mira esto, mira esta locura, mira esta locura, mira esta locura. Vamos a ver cuánto gana este canal. A ver si esto logró abrir algún día. Vamos a ver el canal de, ese se llama Músico 1414. Vamos a ver Músico 1414 cuánto gana con estos videos tan sencillos de hacer, por no decir otra palabra. Sencillísimos de hacer, nicho súper fácil de hacer, súper fácil y lo mejor súper divertido. Un nicho súper divertido de hacer, súper divertido. O sea, te puedes copiar, hacer unas miniaturas mejores y vas a tener muchísimo más resultado. Imagínate esa locura, muchísimo más resultado vas a tener. Entonces es un nicho que en este caso está generando 700, yo le pongo el doble, 1,400, 1,600 dólares mensuales. Sí, más o menos 1,700 dólares mensuales. 1,700 dólares mensuales por hacer este tipo de videos, pues me parece que no está para nada mal. Obviamente él no tiene el mismo carisma ni el mismo engagement que tiene un niño mostrando su cara. Además que el canal del niño está pues obviamente en YouTube Kids, pero este está también espectacular este nicho. Ok, te estoy entregando un nicho en tus manos. Te estoy entregando un nicho muy, muy rentable en tus manos. Ahora vamos a ver si él también monetiza en Facebook, ¿no? Vamos a ver si también en Facebook monetiza. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que también está monetizando en Facebook. Vamos a ver. Bueno, esto es solamente por curiosidad porque ahorita estamos dedicados definitivamente a YouTube. Lo que vas a hacer es encontrar el mismo video en los dos canales. En este caso, bueno, cerramos acá. Dance Monkey en flauta y aquí Dance Monkey en flauta, ¿verdad? Lo vamos a buscar. Y aquí vamos a encontrar las palabras clave. Vamos a sacarlas en un Word. Vamos a buscar un Word acá. O un notepad. Notepad. Un notepad online. Vamos a ir a un notepad online aquí. Vamos a ver si este nos deja. Y vamos a darle atrás nuevamente porque esto no quiso cargar. Y bueno, digamos que vamos a analizar este, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar el título. Ok, aquí yo tengo. Mira, mira, mira los análisis que yo tengo acá, mira. Mira esta locura, bueno. Ok, bueno. No sabía que tenía eso ahí. Bueno, en fin. Entonces, vamos análisis. Nicho flauta, lo voy a llamar. ¿De acuerdo? Nicho flauta. El número uno es definitivamente Juan Kids Music, ¿no? Juan Kids Music. Es un canal para niños. Y el nicho, el canal número dos es, lo voy a hacer aquí abajo. El número dos se llama Músico 1414. Es un canal estándar. ¿Qué quiere decir un canal para niños y un canal estándar? Resulta que YouTube, si ustedes no saben, tiene varias plataformas. YouTube TV, YouTube Music, YouTube Kids, Academia Creadores y YouTube para Artistas. Ahora estamos en YouTube, el normalito, el normalito. Así es de que no te me angusties por eso, no te dejes llevar por nada. ¿Listo? Ya tenemos eso. Ahora vamos a colocar con qué video vamos a competir nosotros. Digamos que vamos a competir con Dance Monkey. Entonces, Artista, entonces aquí, video. Dance Monkey. Dance Monkey, ¿ok? Este es lo que vamos a hacer. Un video, ya sabemos cuál es el contenido. Y lo vamos a colocar acá, título. ¿Ok? Título. Título del video, ¿ok? Título del video, ¿ok? Ay, ahora esto aquí no me quiere poner los dos puntos. Listo. Título del video y aquí ponemos también título. ¿Ok? O sea, título del video que tiene Juan Kids de Dance Monkey. Entonces, Juan Kids tiene Dance Monkey en flauta Juan Kids Music. Este es el título que tiene él. Y ponemos el del Dance Monkey de ese músico, músico 1414. Digamos que estamos haciendo aquí un pequeño análisis. Un pequeño análisis porque esto lo podemos hacer más profundo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a poner descripción. Descripción de él y la descripción de él, ¿de acuerdo? Entonces, del chico, del niño, es esta. Esta descripción. ¿Ok? Esta descripción y la ponemos acá. Y de este vamos a poner la descripción de él. Mira esto. Mira estas descripciones tan patéticas en realidad. Mira esta locura. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. ¿Listo? Esta es la descripción de él. Vamos a ponerla aquí. Listo. Perfecto. Totalmente patética en este caso. Y ahora vamos a colocar, a colocar gracias a la extensión VidaIQ. Podemos copiar acá, copiar acá las de Juan Kids, Juan Kids, las palabras clave. Entonces, palabras clave. ¿Ok? Entonces, acá, yo me voy a hacer, les voy a enseñar un truquito. Aquí le voy a poner palabras clave y las voy a pegar acá. Y las del otro video, las del otro video, también voy a coger las palabras clave de aquí. Y este no tiene, ah bueno, tiene muy poquitas palabras clave. ¿Ok? Ahora ya se pueden dar cuenta por qué uno es exitoso y el otro no, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver exactamente por qué este canal, por qué este canal, este canal, Juan Kids Music, tiene tanta acogida y este que tiene casi el mismo contenido no tiene casi acogida. ¿Ok? Porque la descripción aquí, por lo menos dice, hoy les traigo Dance Monkey en flauta. Esa es la palabra clave, ¿no? Entonces, yo copio esa palabra clave y la pongo por acá. La pongo por acá. Entonces, aquí los coloco, palabras clave a atacar. ¿Cuál es la palabra clave? Pues, Dance Monkey en flauta. Me vengo a YouTube y es muy sencillo hacerlo, mira. Palabra clave, Dance Monkey en flauta, Dance Monkey en flauta dulce, traversa, traversa, melódica, paso a paso. Pedro Morales, vamos a ver quién es este. Flauta transversal, listo. Esa es la primera palabra. Y ahí me salieron como seis o siete palabras más interesantes que podría utilizar. Mira, aquí hay otro, otro, otro que es un profesor. Vamos a ver si él, si utiliza, si utiliza lo que necesita para ser más popular que este otro video. ¿Ok? Eso es lo primero. Identificar las palabras clave de atacar. Dance Monkey en flauta, ¿de acuerdo? Sería la palabra clave principal. Este señor la tiene, Dance Monkey en flauta dulce. Y aquí, flauta dulce. Vale, aquí ya está la otra palabra. ¿Ok? ¿De acuerdo? Dance Monkey en flauta, traversa, creo que es. ¿De acuerdo? Y aquí van saliendo palabras clave. Aquí podemos mirar. Aquí, aquí está. Mira, mira, mira lo fácil que es hacer un canal de eso. Interesantísimo. Solamente monta el fondo. Y dice, vamos a ver este canal. 240 mil reproductores. Suscriptores. O sea, esto es una mierda muy loco. Muy loco. Y todos monetizados. Pudieron ver la monetización. Eso es lo otro que tú tienes que ver al hacer el análisis de la competencia. Que esté monetizado el canal. Porque ¿de qué te sirve tener 100 mil suscriptores si tu canal no está monetizado? Está de locos este nicho. Este nicho está de locos. Toma acción. Yo te recomiendo que tomes acción ya. Y vamos a analizar también este. Pero bueno, no lo vamos a pegar en el notepad. Pero aquí lo que podemos hacer es que, por ejemplo, en este caso, podemos mejorar la descripción de este video. Obviamente, podemos mejorar, obviamente, la descripción de este video. Y en los dos podemos mejorar también el título. Yo pondría un título así como. Ejemplo de título. Claro que tengo que ver una métrica. Recuerda que tiene 100 caracteres, ¿no? Entonces, yo lo pondría así. Les voy a hacer un ejemplo mañana. Dance Monkey. ¿Sí? Flauta. Sí. Fácil. Paso a paso. Y flauta. Traversa. Creo que se escribe. Si me equivoco, me perdonen. Traversa. Y le pongo algo aquí bien importante que ninguno le ha puesto. Tutorial. Y la palabra más importante. Gratis. ¡Guau! De pronto, si yo coloco esto, no voy a encontrar ningún video, ningún video, ningún video, que tenga, vamos a ver si puede, ok, sí, que tenga la palabra tutorial gratis. Vamos a ver si la tengo. Dance Monkey. Tutorial con animación. Pero no dice gratis por ningún lado. Y tiene dos millones de visualizaciones. Flauta dulce. Tutorial con animación. No dice la palabra gratis. Cuando usted le dicen gratis, pues el video va a subir inmediatamente. Miren esta mano de visualizaciones. Y hay muchos canales de eso. Yo pensé que no eran sino esos. Pero hay muchos canales de esos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo te ofrezco es que hagas, si quieres, un canal de eso. Bueno, ese sería el título, ¿no? Bueno, ya la descripción sería mucho más larga. Son 5,000 caracteres. Es una descripción súper larga. Y pues las palabras clave de atacar, obviamente, estas y todas, todas sus variaciones. ¿De dónde puedo sacar yo las variaciones, ¿no? Las puedo sacar de esta herramienta que se llama Axe de Public. ¿De acuerdo? Answers de Public. La puedo sacar de ahí. Y puedo colocar las palabras clave. Inclusive lo puede hacer un canal en inglés, ¿no? Entonces puedo colocar Dan Simón K. Clauta, que es la palabra clave. Atacar, le coloco aquí que es en español. Y, obviamente, le coloco un país latino, el más grande, en este caso, es México. ¿Listo? México. Ok. México, español, la palabra clave, le digo buscar. Y aquí me van a salir cualquier cantidad de palabras sugeridas. Lo que tengo que identificar, bueno, ya esto se hace con algunas otras herramientas, identificar cuáles. Mira, ¿cómo tocar Dance Monkey en flauta? Copio acá, vengo acá, la traigo acá. Si está ahí es porque la están buscando. Esa es una herramienta que te ayuda a encontrar. Dance Monkey con flauta. Mire, Control-C, vengo acá, coma, y acá la pego, coma. Dance Monkey en flauta, paso a paso. Mire, aquí estoy atacando, sin querer. Yo en el título puse la palabra paso a paso. Dance Monkey flauta, paso a paso. Mira, aquí está nuevamente. Dance Monkey flauta, en flauta, paso a paso. Yo no soy tan loco, ¿no? No soy tan loco. Bueno, este está como en italiano. Dance Monkey notas para flauta. Mira esta locura. Dance Monkey notas para flauta. Entonces, la coloco acá y acá, y acá me queda una Dance Monkey flauta dulce, el fácil paso a pauta y flauta a través a tutorial gratis y notas para flauta. Le pongo ahí también. Tutorial gratis. ¿Listo? Ahí vamos, 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 vamos. ¿Qué más? Dance Monkey para flauta. Nuevamente, ya la pusimos, creo que ya la pusimos. Dance Monkey para flauta. Creo que no, creo que no. Dance Monkey para flauta. imagínense esta locura. Aquí les estoy dando yo un keyword research súper fácil, súper rápido y ahora, bueno, ahí puedes encontrar cualquier cantidad de palabras, ¿no? Mira esto. Puedes poner en cursive Pedro Morales, flauta fácil, Fabio Verbo, flauta dulce, notas, mire, la palabra notas, aquí, mira, aquí no está, notas, ¿de acuerdo? Aquí está notas, mira, mira esta locura, todas las palabras clave que puedes utilizar y bueno, y esto lo puedes descargar, ¿no? Aquí lo descargas, lo descargas y aquí, pues ya vas a tener una cantidad de palabras clave, ok, yo no tengo acá cómo abrir ese archivo, me disculpan, ahí tienes una cantidad de palabras clave que puedes utilizar. Entonces, ya mejorando el título, mira esto, tienes que verificar también que el título, tienes que verificar también que el título, pues tenga menos de 100 caracteres, entonces, ¿cómo lo haces? Entonces, contador de caracteres online, ¿listo? Contador de caracteres online, contador de caracteres online, online y aquí puedes también verificar, 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 ¿cuántas? Apenas, 97, 96 caracteres apenas, ¿ok? y aquí, pues las 5,000 caracteres y pues aquí son 500 caracteres de palabras clave, aquí pues tenemos apenas 269, entonces, ustedes ya deben tener claro cuál es el nicho que van a trabajar, este nicho pues está interesante, podemos iniciar un canal de esto paso a paso y ver cómo funciona, el tema es que puedes analizar cuántas visitas tiene tu nicho, cuáles son tus competidores, lo más importante, si está monetizado, tienes que verificar si está monetizado, ¿cómo lo verificas? Entras a uno de los videos, ¿ok? Entras a uno de los videos y esperas a que salga uno de los anuncios, ¿ok? Puede ser un anuncio para eliminar al comienzo o puede ser uno de los anuncios que aparecen acá dentro del video, vamos a dejarlo correr ahí sin sonido para que ustedes lo vayan viendo y analicen si en realidad está apareciendo, está apareciendo algún tipo de publicidad dentro del video, bueno, está un poquitico lento porque tengo aquí, estamos trabajando hoy con una sola red de internet porque la otra está suspendida, están haciendo unos arreglos, mira, aquí ya apareció un anuncio, aquí ya apareció un anuncio, entonces definitivamente es un nicho muy bueno, es un nicho que si tú tienes a una persona que te ayude a hacerlo, pues te va a funcionar muy bien. Ya hicimos el análisis de este nicho, podemos hacer el análisis de cualquier otro nicho sin ningún inconveniente, pero pues nos alargaríamos mucho, nos alargaríamos mucho en este video. Mi nombre Javier Silva, vamos a ver aquí, vamos a ir cerrando, no sé si tienen alguna pregunta las personas que se encuentran en Zoom directamente o las personas que están, claro que sí, buenas noches. Ok, perfecto, gracias Jorge Alberto. bueno, las personas, yo les voy a pedir un favor a las personas que me están viendo en Facebook, es que compartas este video, es muy importante que muchas personas tengan la información, las personas que están en Zoom y que ya pertenecen al grupo, al curso, les voy a dejar a las personas que están en Facebook, les voy a dejar el link para que se agreguen al curso, ¿de acuerdo? entonces voy a dejarles esto, pero yo necesito que haya por lo menos, por lo menos, ya te doy acceso, dame un segundo porque es que esto no me quiso escribir, ok, ya, ok, las, curso, curso, me dejan saber cómo les parece esta información, cómo les parece, wow, aquí hay como como varias preguntas, ¿dónde sacaremos la música de los mismos, de los mismos videos? No, tú lo que vas a hacer es utilizar esos mismos videos y vas a hacer la música, una flauta, vale, vale un dólar una flauta de estas, vale un dólar una flauta de estas, hacen la música, hacen la composición, si quieren, yo les enseño a hacerlo en el curso, ¿verdad? ¿Qué otros nichos podrían haber más recomendados por ti? Uy, hay infinidad de nichos, infinidad de nichos, o sea, este sería un nicho que pues, lo vi, me gustó, me parece interesante, no, no solo interesante, me parece divertido, lo más importante es que te diviertas haciendo el contenido, eso es lo más importante, que te diviertas haciendo el contenido, ¿de acuerdo? pero hay cantidades de nichos desatendidos, cantidades de nichos que aún, que aún no se han atacado, o que están atacados y están mal atacados, como este, hay gente, pero está haciendo las cosas, no tan bien, y aún así tienen excelentes resultados, imagínate esa locura, aún así tienen excelentes resultados, ¿verdad? vamos a ver qué nos dicen en el chat, ¿cómo se hacen videos virales? pues eso lo vamos a ver en el canal, en el curso, eso lo vas a poder ver en el curso, ¿cómo hacer un video viral? es muy sencillo, definitivamente para hacer un video viral, te voy a explicar, te voy a dar una pequeña explicación acá, ya que me hiciste la consulta, te voy a hacer una pequeña explicación, vamos a ver aquí, yo creo que, no sé si se está viendo mi pantalla, me confirman en el chat, en el chat, si tú estás acá, es porque ya estás en Telegram, y cuando estás en Telegram, es porque ya estás listo para entrar al curso, el curso está en aprobación en Hotmart, el curso lo vas a poder ver en Hotmart, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer un video viral? pues muy sencillo, te vas a tendencias y te subes a una tendencia, ya, ya, te subes a una tendencia, ¿qué cómo lo haces? obviamente yo te voy a explicar, pero eso se hace por tendencias, por tendencias, porque la viralidad la da la tendencia, vamos a ver, mira esto, me busqué en Google y no pude, aquí te puedes subir, te puedes subir a esa tendencia, te puedes subir a muchas tendencias, muchas, muchas tendencias, puedes subirte a muchas tendencias que están acá, a muchas tendencias, muchas tendencias, muchas tendencias, eso te lo voy a explicar, te lo voy a enseñar, lo puedes hacer por acá, por noticias, por videojuegos, por películas, lo puedes hacer por cualquier lado, mira, ¿de acuerdo? lo puedes hacer por cualquier lado, mira, ¿ok? mira esto, pero esta tendencia está muy, muy fictis, 137 visualizaciones, esto no es una tendencia, está en tendencia porque no hay más, imagínate, que no hay más, ¿ok? entonces, pues nada muchachos, yo quiero en realidad, que tú estés en el curso, yo quiero que tú estés en el curso, porque es totalmente gratis, yo quiero que pertenezcas al curso, porque es totalmente gratis, y no olvides agregarte al Telegram, si no estás en el Telegram, agrégate al Telegram, déjame tus comentarios, a ver si yo puedo volver a dejar eso, porque no me dejó, es que la embarré, lo coloqué mal, es que tm.com, listo, ahí creo que ya, ahora sí, ahora sí, ya quedó ahí en Facebook, ya quedó en Facebook, el link hacia el Telegram, porque vamos a abrir plazas del curso, señores, imagínate cómo cambiaría tu vida, con dos mil o tres mil dólares mensuales, adicionales, por un trabajo que hiciste bien una vez, imagínate eso, déjame en el comentario, yo quiero saber tus comentarios, por favor, colócame en el chat, cómo cambiaría tu vida, cómo cambiaría tu vida, con, vamos a ponerlo bajito, con dos mil dólares, cómo cambiaría tu vida, con tan solo dos mil dólares, adicionales, a los que estás haciendo al mes, sería mi propio jefe, excelente, en Telegram, pero aquí te dejo mi WhatsApp, listo, ahí les dejo mi WhatsApp, cómo te cambiaría tu vida, sería su propio jefe, a ver, quién más, quién más, podría trabajar a mi esposa, a mis familiares, exacto, exacto, ah, espérame un segundo, que es que aquí Antonio Moreno, me está pidiendo, mi WhatsApp, ahí me, ahí te dejé, Antonio, ahí te dejé mi WhatsApp, en privado, ya te tengo un WhatsApp, ok, perfecto, una pensión, gracias, bueno, ¿qué harías tú? Imagínate, ¿qué harías tú, con, dos mil dólares, adicionales, dos mil dólares, adicionales, déjame en los comentarios, y bueno, ya, esto sería, todo por el día de hoy, ¿cómo te pareció este video? Cuéntame, ustedes que están aquí en el chat, ¿cómo les pareció este video? ¿Cómo les pareció este video? ¿Qué tal la información, tan importante, que recibieron el día de hoy? ¿Te vas a perder el curso? ¿No vas a entrar al curso? ¿Te da pena entrar en el curso? ¿No quieres entrar en el curso? No sé, no sé, a mí me dieron esta oportunidad, me hubieran dado esta oportunidad, hace cinco años, créanme, la saco del estadio, la saco del estadio, ¿de acuerdo? No olvides, mi nombre es Javier Silva, de www.javiarsilva.com Gracias, de www.javiarsilva.com Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá, y ¡Chao!